Venimos a comprar un automóvil Hoy estamos en Gangnam Tenemos unas reuniones ¿No nos vemos? Estamos con la sombra del árbol Uy, si da mucha sombra Tenemos reuniones aquí Así es que vamos a pasar mucho tiempo en Gangnamay Nada, pues queríamos saludar Venimos a la cafetería y a comprar un automóvil A ver qué quieren Un coche y un café Miren esto Aquí está bien padre Tienen audífonos y todo En este coche nos vamos a comprar Qué tal Vamos a ordenar Creo que en vez del gris Mejor esa camioneta, mira Para que vayamos con todos los bras Ahora vamos a comprar unos ¡You guys are so nice! ¡You can be! Estamos planeando un video sorpresa. De Corea. Sí, de Corea. Pero les va a gustar mucho, la verdad, yo creo. Esta vez les vamos a esforzar mucho. Sí, vamos a tratar de ser muy ridículas. Miren a quién tenemos aquí. Vaya, vaya. Ahí se pueden ver. ¡Por fin llegaron! Cinco horas después. Quieren mandarle saludos, ¿cómo se llama tu hermana? Eréndira. Un saludo a Eréndira que nos estaba viendo en el YouNow de hoy y les dijo, ¡Ya las están esperando! Sí. Ellas van a estar aquí en Corea dos semanas, ¿no? Dos semanas. Dos semanas. Es que si tienen preguntas, contáctenlas. No es cierto, no las contacten, déjenlas. Porque vinieron a Corea. A ver, ¿por qué vinieron a Corea? ¿Por qué? Porque yo quería vivir. Sí. ¿Pero por qué? Me gustan mucho los doramas, las sigo mucho ustedes. Me gusta su cultura. Pues, ¿saben qué? Pues, de regalo, de cumpleaños. ¿Y cuál es tu dorama favorito? Este, yo creo, Escalera al Cielo, que me lo va a hacer Yori Yori. Ah, nunca lo hemos visto. No, yo tampoco. Sí. ¿Y tú? Pues, yo apenas he empezado a ver como tres doramas, pero no soy así muy... Más o menos, estoy empezando. Ah. Nada más he visto, ¿cuál es la última? ¿La última? ¿Qué es eso? ¿Doctor Crush? No. Eso. Ah. Con esa empecé más allá. No sabemos cuál es la última. Muy bien. Pero yo la ando siguiendo a ella. Sí. Y sí que viene acompañándome. Eso, eso se pone separado. Exacto. Eso se hace. Oigan, pero nos trajeron unas cosas bien padres. Miren. Lo más importante, primero. ¿Saben cuánto chillábamos por esto? Miren. Dos kilos de chicharrón para freír. Y son de diferentes tipos, eh. Lagrimita, estos no sé cómo se llaman. Y esos. Y unas playeras que están... Ah, y dulces también tradicionales, para que no se quejen que solo nos traen sneakers y así. Porque nos dicen, solo les mandan dulces americanos. Bueno, pero pues nosotros qué. No, pero ya nos mandaron mexicanos. Y aparte trae obleas de chocolate que yo nunca he probado. Ajá. Y estas playeras bien cool, que son 100% mexicanas. Ay, güey. Dicen ay, güey, miren. Y tienen la Frida. Aparte, Frida es súper popular aquí últimamente. Hay una exposición. Bueno, no sé si todavía está. Esta es la otra. O sea, yo también, ¿no? Sí, esta cada vez. Sí, sé que Diego tiene ahorita una de... con las piezas que él pareció, ¿no? Ya. Está súper... Ay, se ve súper bonita en video. Ahí está. Es que mira, se ve como... Sí, sí. Como más oscurita. Ajá. Sí, se ve súper bonita también. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver. Vamos a ver. Pues muchas gracias. Ya nos vamos porque vamos a seguir platicando. Vale. Ya terminamos nuestras juntas, reuniones, todo. Pero ya son como las 5 de la tarde o algo. Ahora morimos de hambre, la verdad. Y ahorita estábamos comprando una botella de agua y... Se nos olvidó preguntarle, pero una chava se acercó a saludarnos y es de España. Y vive en Gagnam y estudia en Alexis. Si eres tú, hola. Y pues nada, vamos a casa a hacerte comer. Oh no. Así que ya, se acabó el vlog de hoy. Bye, ja. Bye, peón. Esperemos que se hayan divertido. Vamos a esperar nuestro autobús. Ahí. Ahora, ahora, ahora. Nuestro autobús trae esta telecilla que siempre es muy aburrida. Nuestro autobús excepciones un lugar deaddOL. Sí. Sí, sí. Si se oppongen suponga más? Sí. No se encontraba bien. Si se escucha mejor... Yo sé que escuchamos. Chuyo... ¿Puedo decir un vídeo no lo ha pagado? ¿No se envió? ¿Noят uno hoy repito? ¿Puedo decir que ya llevo un vídeo? Si nos provoca un próximo... ¿No? 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 ¿Cantas bien? Pero en la película, en México, pero en España y México son iguales, ¿cómo se llama? Y en la película, en la película, no es mi propio personaje. Venimos a ver la peli de Esteban, el coreano loco. Y está ahí, miren, súper artista él. Vaya, vaya. Vaya, vaya.